¡Aquí me estaban diciendo el nombre! No, Amir, Taref, Amir, Amir, Talef, sí, Amir, Taref. Y Marisa, a ver, que tú como siempre nos acompañas, obviamente, eso sí lo podemos pronunciar muy bien. Exactamente, porque es que se está celebrando el Noveno Festival de Danzas del Medio Oriente. Y como siempre, nuestro programa es una plataforma para que nos cuenten las maravillas que nos traen desde estas ciudades encantadoras. Así que bienvenidos a nuestro programa. Perdón, una claridad, es Marisabel Ángel. Ángel. Porque como por eso era la periodista. Sí. Bueno, feliz de estar acá con ustedes, ya es nueve años, nueve años que nos estamos viendo acá afortunadamente cada año. Este ya es el noveno año que tenemos el festival. El festival ya se propone como algo más con gastronomía, decoración, tenemos un pasar árabe, o sea, algo de verdad que sea la fiesta de lo árabe. En la ciudad, que no sea solamente la danza, entonces tenemos clases de cocina árabe, tenemos descuento del 10% en los restaurantes de comida árabe de la ciudad, porque la idea es de verdad que sea la celebración de lo árabe. Lo que se ha hecho con esto es crear un poquito más de conciencia y abrir un poquito más el mundo hacia la cultura de lo árabe. Exactamente. Conocer más, no solamente la música, sino también todo lo que envuelve la cultura. Y que a la gente le encanta la decoración, digamos el maquillaje, esta gastronomía, los perfumes, todas estas cosas tan hermosas, la música, la danza árabe. Y es algo tan distinto, tan ajeno al cotidiano de las personas de Medellín. Entonces el festival se propone como eso, como un espacio diferente, donde pueden disfrutar de la mano de artistas tan increíbles como Amir, que hoy nos acompaña, que es un honor que esté acá desde Argentina con nosotros. Y otros artistas como Aida Bogomolova de Rusia, una mujer absolutamente divina y muy talentosa, Som Som de Marruecos, Wael Eman Sur de Egipto. Porque la idea es traer representantes de danzas folclóricas específicas, de estilos específicos para compartir con la ciudad. En el caso tuyo, tú eres argentino, pero obviamente descendencia árabe. Yo soy argentino, exacto, rodeado en este momento de cuatro bellezas, así que... Ya es argentino. Pero bueno, gracias a Dios me dedico a la danza árabe hace muchos años, soy pionero en mi país, gozo de un reconocimiento muy importante a nivel mundial. Y bueno, feliz de estar nuevamente aquí en Colombia. ¿Qué tan grande es la Colombia? ¿Tú papás no son argentinos? No. Mis abuelos son de Siria. Tus abuelos son de Siria. Aunque yo saqué la cara de alemán, pero bueno, en realidad... ¿Cuándo y dónde? Son todas las actividades. Quiero aprovechar el tiempo porque hubo una bailarina hermosa ahí, que queremos también que alcance para hacernos una demostración cuándo, dónde y cómo participar de este evento. Claro que sí, tenemos clases gratis de danza árabe toda esta semana, o sea, hoy, mañana, clases de danza árabe gratuitas a las 5 y 30 de la tarde. Tenemos clases gratis de cocina árabe, que les gusta, yo sé que les gusta el cajín, el tabú, el hoax, todo eso. Eso lo vamos a aprender mañana, gratuito, a las 5 de la tarde en el restaurante La Sazón. Tenemos un conversatorio con estos artistas y un espectáculo divino de danzas del Medio Oriente con 200 bailarinas nacionales y cuatro artistas internacionales en el Teatro Pablo Tobón este viernes. Como los escenarios son diferentes y la programación está tan variada, me imagino, María, que hay una página donde los televidentes pueden entrar, encontrar la información e ir programándose para asistir a las de su mayor interés. ¿Cómo pueden hacer? Claro que sí, súper fácil. www.festivaldedanzabrabe.com www.festivaldedanzabrabe.com Ahí consigue toda la información y que tenemos muchas actividades gratuitas para las personas. Buenísimo. ¿A qué edad empezaste a bailar? Uy, empecé a los 3 años. ¿Quién te enseñó? Mi primer maestro fue mi padre, él bailaba folclore árabe y mi abuela también bailaba, así que empezó como una tradición familiar y después ya tuve la oportunidad de trabajar y estudiar como maestro del Líbano, de Egipto y profesionalizarme. La gente no sabe muchas veces que dentro de la cultura árabe el baile hace parte de las reuniones familiares. La comida, la música y la danza es algo infaltable en la reunión familiar. Y cuando tú entras a las casas de un árabe y te dejan probar de su comida y participar de su baile, estás en su corazón por siempre. Y sales con 5 kilos de más. Buenísimo. El papel del hombre, digamos, en baile es muy diferente a lo que nosotros estamos. Ahí es la gran controversia porque tenemos el folclore árabe, que es como el folclore de cualquier parte del mundo, con un rol muy definido, el rol del hombre. Y hoy está de moda lo que es el belly dance multisexual, donde hombres y mujeres lo practican, algunos más masculinos, otros menos masculinos. Pero está internacionalizado, si bien no es algo tradicional, es algo aceptado. Más comercial. Más comercial, sí. Más for sport en el mundo, ¿no? Bueno, vamos a animarnos un poquito, vamos a ponernos a tono en nuestra festiva al Internacional de Danzas del Medio Oriente. ¿Quién es? Aida Bogomolova, Rusia. Una bailarina excepcional. Aida, hermosa. ¿Habla español? No, solamente inglés y ruso. Decirle en ruso que venga. Por ti, en inglés. Bienvenido. 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Llamala que venga con nosotros. Aida. 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 Aida se fue. Aida se fue. ¡Qué especial! Estamos bailando. Por favor, ven aquí. Tenemos dos minutos. Creo que hay que aprovechar para reiterar la invitación a nuestros televidentes porque es posibilidad de conocer de la gastronomía árabe, posibilidad de conocer de la cultura árabe, porque veo que también estará Memo Ángel, que es un hombre interesantísimo que ha estudiado muy a fondo este tema, charlas gratuitas, clases gratuitas también, conversatorio, en fin. Claro que sí. Felices de estar con este nuevo Festival Internacional de Danzas del Medio Oriente, Festival Árabe de Medellín. Tenemos clases de danza gratis esta semana, tenemos conversatorio con Memo Ángel hoy, pilas, hoy a las 7 de la noche en el Café Teatro del Ballet for Corco de Antioquia, gratuito para todas las personas, para que se fantasen con las palabras de Memo Ángel, para que sueñen y nos alejemos un poquito de la rutina, de los problemas del día a día, y tenemos un espectáculo hermoso este viernes con Aida, con Amir, con Som Som, con Wael, con 200 ballenas de toda Colombia este viernes a las 8 de la noche en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Que todavía hay boletas. Todavía hay boletas, pocas, escasas, pero hay. Sí, que quiero resaltar, en ninguna parte del mundo, en ningún festival hay clases gratuitas, y eso es algo, un servicio muy importante para Medellín. Es el trabajo que has hecho. Por favor, díganle Aida, qué felicitaciones, que muchas gracias, y que es hermosa y tiene una artina. Aida, congratulations, you are beautiful, we are amazed by your dance and your soul in the dance, so thank you very much. Thank you very much. Ahí le dije thank you. Bien, tan bilingüe que resulté. ¿Cómo dices thank you en Rusia? Es pasiva. Es pasiva. Es pasiva. Es pasiva. Ay, me encanta porque suena suavecito y bien fuerte, es que suena... Y vamos a Rusia, para el mundial, muchachos, y vamos a ir siempre, ¿sí o no? Sí. Sí.